¡A mí no es la jugadora, la bandida! ¡Cómo me gustan las mujeres! Yo me caso contigo. A ver, tú, mamita. ¡Ay, tío, mamacita, qué rico! ¡Ay, tío, tú me ha malogrado mi carro! ¡Se te ha malogrado tu carro, mamacita! ¡No se preocupen, han llegado ustedes al sitio exacto! ¡Ay, tío, se me ha malogrado el carro! ¡A mí se le ha malogrado su carro! A ver, a ver, tú, mi amor. ¡Hola, tío, cómo estás! ¡Se me ha malogrado el auto, tío! ¡Oye, qué raro que se les haya malogrado el carro a las cuatro! ¡Caramba, dónde habrán metido los carros! Pero, ¿saben una cosa? Aquí ustedes han llegado al sitio exacto. Yo soy un conocedor de carros. Yo apenas veo a la persona, inmediatamente sé que falla tiene el carro. Porque el carro es el reflejo de la persona. Se le nota, tío, porque está llenecito de grasa. ¡Bien! Ese es venganza, es venganza. Mira, mira, yo te voy a analizar a ti inmediatamente. Te voy a decir la falla que tiene tu carro. Tu carro, por ejemplo, mi amor. Tu carro es un carro chocado, ya. Tu carro siniestrado, ya es tu carro. Mira, analizándote, nomás. Por ejemplo, tu carro, ve, ni delante... No, ni para choque tiene, ya. Buenas llantas, tío. Buenas llantas. A ver, en esa maletera no entra nada. Mi tapabarros tiene ese carro. Además, ¿sabes cuál es el problema de este carro? Que todos los días lima, chancay, chancay, lima. Tú tienes ya que mandarlo ya a un cementerio de auto. Tú, en cambio, si tu carro, pues, a ver... Carro grande, carrazo, ¿eh? Camión. Camión. No, este carro es la tradición del color. Carros negros ya no se usan, ya. Vas a parecer patrullero antiguo, vamos a decir. Mira, tu ejemplo, tu carro, mira, tremendo faros que tiene. Ya no se usa, ya, paracito, tremendo faros. Los carros de ahora, los nuevecitos, son faros chinitos, nomás. Así, mira, tremendo carro. A ver, a ver. ¿Sabes qué? Este es un carro muy antiguo, muy, muy... Solo los viejos se suben en este carro. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Este carro es este. Mira, ¿sabes qué es el carro de ahí? Allá, tío, yo, yo. Este carro, este carro sí debe andar bien, ¿eh? A ver, a ver. Este carro nuevecito. Pero, ¿sabes qué? Para ser nuevo, mucho kilometraje, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí. A este carro le han metido mucho a la pata de frente. ¡Vuelve conmigo! Mira, ¿sabes? Una cosa lo han comprado y se lo han llevado a provincia. ¡Sí! ¿Qué tal carro? Aunque es un carro elegante, ¿eh? Porque tienes un chofer negro. ¡Negro! Vamos con el carro de mi amigo. Este carro, pues este, este carro, a ver, ve, ve, ve. Este carro ya no es de estreno, ya. ¿Por qué? Este carro ya no es ni de segunda mano. Este es de quinta, de noventa, toda la mano, tío. ¿Qué tal carro este? Oye, este, no, este ya no carro, el carro no es de una sola persona. Esto es un colectivo, ya. Mira, por este carro te dan cien dólares y asunto. ¡Pero hay un problema! ¡Pero hay un problema con este carro! ¿Por qué? ¿Sabes qué? En la última reparación le han puesto piezas de otro motor. ¡Papá! De cualquier, ya. Le han puesto cualquier cosa, ya. ¿Sabes qué, chicas? Su carro hay que arreglarlo, pero en otro lugar. Ahora, yo les invito... ...y vengan ustedes a consumir, porque a mí, como me gusta la mujer. ¡Papá! A mí me vacilan. Vamos, por favor, siéntese, siéntese. ¡Dios, mi amor! ¡Ya! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Se está, guarda, guarda! Ahora sí, consuman todo, que todo va a mi cuenta. ¡Como me gustan las mujeres! ¡Uy, ay, ay! ¡Mi amor, tú! Dime, ¿qué carro tienes para decirte? ¿Tu carro para empezar? Sí, tío, dime. ¿Carro pitín? ¿Pitín? Bien pitito, tío. Sí, sí, todavía no lo han usado, pero yo te doy unas recomendaciones. ¡Uy, hay dudas, hay dudas de que no se ha usado el carro! Mira, yo te doy algunas recomendaciones. Sus, tus carros para que funcione bien, hay que lubricarlo. Así que si quieres, yo te enseño a manejar y te doy una sentada de motor, mi amiga. ¡Ay, ya, tío! ¡Cómo me gusta la mujer! Tío, pero no tiene fallas, ¿verdad? No, 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 pues. Si no lo han usado todavía. Claro, tío. Pero yo, ya, una usadita primerita. ¡Ay! Oiga, avisa, pues también no venga así de frente. Dime, ¿qué fallas tiene mi carro? Primero que nada, una pregunta. ¿Su carro cuántos caballos tiene? Para ver qué fallas tiene. 180 caballos. Debe tener 181, 181. Y mire, mire, ¿sabes qué? Su carro, primero que nada, para que funcione bien, tiene que cambiarle la máscara. Primero que nada, todo, convierte. Yo también hice de carros. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te diga qué fallas tiene tu carro? A ver qué fallas tiene mi carro. Yo primero los aboyos, pues ya los pico. ¡No, no, no, no!